UAB enemigo activo Vale Hay mas, hay mas, cuidado Uchiha Hey, le esta en una cuarta Te echo para atras Uchiha Acá, acá, adentro, adentro, adentro Tumbe a uno y me tumbo al otro Marica, no lo veo Marica, me he encontrado severas armas weon Totalmente enchuladas En donde marque en verde están los manes metidos Esas son mis armas perro Jajaja Ah, este hijo de puta chocón de mierda ¿Dónde esta? Hay dos, eh... ¿Dónde va? No, ya de palla no tengo marcada Ah, si... Aquí en... en azul Hay dos, hay dos, hay dos Por la ventana es mejor caer Arriba, arriba Arriba, arriba Me arrastro como un gusano Me arrastro como un gusano Me arrastro por la ventana acá Ahí se los marque a los dos, Uchiha Ah, marica, yo me tiré para otro lado Que se tiene, que se cae ahí Pero, ya le digo Uy, ay, 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 ay Uy Que bendición, ve Tenemos una entrega Arriba 2-1 Uy, Gunorrano ¿No caemos? No, 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 no caemos Ah, aquí hay un gusano No, 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 no Ahí están marcados No veo a alguien aquí Uy, 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 uy Compañero, se le desvila, bien hecho Cue puta A, campero de mierda Pero me le culé a su pana Dijo, el Uchiha Ja, 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 ja Ahí subiendo, ahí subiendo, ahí subiendo Al choco Ya Amigo Voy Segundo piso, no, a ver, digo Eh, si puede también Si puede también Saca ¿Qué haces ahí, pedazo de mierda otra vez? Se salió por la ventana Ya lo, acá está Ay Me mató Hay más gente acá, hay más gente Ah, no Mon di pues ahí está Ni work, no tengo placas, preocupante Ah, no era donde entrar Oh, no Oh Fondo Que culero Esta en el techo Fue una rea Hijo de puta Entrase Ay baila no alcance Ya estaba retocadísimo Ya no ruego El compañero volvió a la batalla Buen trabajo Acá abajo Le dan 2 Uy Se me parto 2 Uy marica tienen tiendita ahí Póngansela ahí cualquiera Buena buena Thank you Thank you very much No UAB de respuesta hostil activo Ay no Arriba 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 Fue puta la terraza Ay no Me voy a marcar la Me voy a marcar la No me te quedo bajando con ustedes No 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 Muchachos arriba tenemos 2 El aero aliado en la zona El aero aliado en la zona Los de cuatro Ese es el clima que es mío Ah bueno No 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 , SE ME ATRAVIESE CURRER Arriba 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 arrebaём la oficina Ay Es 1... El otro no lo veo Ahí casi solo 10 Ahí alcanza Ahí alcanza No marica No por puta No sé con qué me morí Venga salga No gonorrea Atrás Vamos vamos Son dos contrados Una vieja que va encerrada En el gas Atrás 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 Marica no lo ¿Dónde está? Sí, sí, sí Ahí Marica En el piso ¿Dónde lo va a reír? En el piso Pues el otro al que falta Digo Usted güey ¿Dónde está al piso? Sí, claro Siempre que reía al piso Ay no Vamos si usted puede Ah, está campeando ese hijo de puta Está campeando ahí como a la derecha Marica Como a la derecha Buena Buena El que ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Que mariera Sí Marica Marica La mitad de esta De la partida Todo re bueno